¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis gente de youtube? ¿Qué tal? Pues estoy teniendo buena suerte esta semana con los animes. Bueno en general en mi vida he tenido mucha más suerte pero con los animes también. O sea todas las veces que he grabado justo salía el capítulo antes de la hora que he dicho. Pues ahora no, no, no creo fallar porque ahora Gotobun sí que sí ya lo tengo marcado. Gotobun va a salir a las 11 u 11 y media de la noche en España. No, ahora es cuando saldrá miraré donde miro en Anime Flair y me pondrá... No, ha salido a las 7 de la tarde. Yo diré joder. No, pero yo lo veré mañana. O sea sale tarde. Yo prefiero emocionarlo con calma el viernes que verlo por la noche. Y pues nada, un momento. Me hemos licenciado pero, 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 bueno no lo tengo. Nada pues eso. Luego vamos a comentar el capítulo de hoy. Así que nada. Disfrutad. Vale, el capítulo 6 se va a llamar lo que se ha acumulado. Vamos a ver. Empezamos con de fondo le vemos aquí a nuestra querida waifu de este invierno Miku. La vemos como durmiendo. Como que está durmiendo y se ha despertado por la noche. Porque obviamente estáis viendo el fondo a su día de noche. Hostia, es que me encantan los peces. Como que está, está en pijama. Ahora mismo Miku está en pijama. Se ha despertado de noche como que... O se ha despertado o se ha sonámbula. Y dice Ichika es la más popular de las 5. Porque es una belleza seria. Vale, aquí obviamente está Ichika. Esta sonrojada. No sé dónde estaba. A ver, es de noche. No sé si está en su sueño, está soñando. O si está en plan de... O está como en plan como Miku se ha despertado y todo eso. Y está como en plan enamorada, sonrojada y suspirando. Y Ichika dice eso no es cierto. De seguro también es popular. Le está diciendo a Yotsuba. Vamos aquí a Miku en clase. Y a Yotsuba la vemos otra vez. Dice, te aseguro que estás entre las 5 más populares de las otras. Uff. Pues no sé, diría quién es la más popular de todas. Pero bueno. Y aquí vemos a Nofumi. Y dice... Yotsuba, ¡viva! A ver, no sé quién es la más popular. Entre las 5, entre Nino, Ichika, Yotsuba, Itsuki y Miku de las 5 yo no sabría decirte quién es la más popular. O sea, sería muy difícil. El capítulo 5 que lo vi me gustó más. Me gustó más en plan lo de cómo acaba ya la noche de los fuegos artificiales, la historia. Luego que cuando dice un recuerdo de que es cuando uno encuentra la felicidad a las 5 la encuentran. O sea, en plan, ¡guau! Te dan como adelantos. Hay más de referencias, sobre todo en el final. O sea, en plan, en los últimos 5 minutos del capítulo 5 te dan peromazo, mazo, mazo, mazo de referencias. De futuras referencias y de cosas. Pero mazo. O sea, en plan, ¡guau! Me quedé flipando, me emociona de mazo. O sea, en plan, ¡guau! El misterio de Chica ya fue resuelto. Y muchas cosas más. O sea... ¡guau! Flipando. Y pues, nada más. No, eso es todo. No sé de qué irá al capítulo 6, lo que se ha acumulado. Es que no, no sé. Plan la relación o algo así. Bueno, lo mismo se centra en Jotsuba, en este. Porque está hablando más al final de Jotsuba. O sea, ¿por qué se centra en este capítulo en ella? Se estrenará, por ejemplo, ahora son las... Las 4 en España. Y unas 6 horas. O 7 horas antes del capítulo, así que no tardará nada. Así que, ¡ale! Aquí lo dejo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!